Escucho bien, 120.000 dólares, aunque si usted logra pagar esta cantidad de dinero, usted recibe una chaqueta de cuero y un reloj de pulsera. Es un reloj muy elegante, pero es simplemente un reloj. Claudio Castiglioni, el jefe de MVC Unta, decidí ponerle mi propio nombre a esta motocicleta ya que así es como la soñé. 90% de los componentes son hechos a mano para hacerla tan ligera como sea posible. En realidad, este cambio en el alternador rebajó en 2 kilos el peso sobre el modelo original. Frenos Brembo de carreras, interiores del motor hechos a mano, un motor de 1078 cc, tubo de escape de titanio de carreras, embriague de zapatilla mecánico de un solo tirón. Esta motocicleta pesa solo 187 kilos y produce 200 caballos de fuerza. De acuerdo a los diseñadores, estaban buscando un número muy especial de producción. Así que solo 100 fueron producidas, y hasta donde yo sé, no las han vendido todas aún, así que usted todavía puede comprar una.